Bueno, estamos aquí, haciendo el esfuerzo para grabar la parejita siempre Y un dato muy curioso, aunque mucha gente piensa que los Brotoheris suelen andar en grupos gigantes Y lo suelen hacer, en realidad esta especie de loros casi siempre anda así como ellos dos Totalmente solos, y estoy casi seguro que es la misma pareja que ha estado visitando el árbol desde hace bastantes años Ya que como había mencionado antes, los Brotoheris son muy territoriales, en especial cuando están aneando Es muy rara vez, o muy raro, que suelen criar en partidas grandes, que ahí siempre se dividen en grupo de dos Y se reparten en el bosque buscando sus niños, o buscando árboles gigantes muertos como el gran Caracolí Por lo tanto estoy casi seguro y convencido que esta es la misma pareja que hace ya bastante rato lleva acá, viniendo acá al bosque Y como pueden ver, no están en compañía de ningún otro perico o loro Antes al contrario, lo que están haciendo ellos es delimitar su territorio Se quedan sobre el árbol posados y empiezan a gritar y a vigilar Eso es algo muy típico de los pericos territoriales Ya que así le dejan muy en claro a las demás parejas y a las pardadas que este tronco es de ellos Y que no lo van a compartir Por lo tanto es algo muy curioso de esta especie ¡Gracias! ¡Gracias!